Hola amigos de youtube, aquí podando un poco la sobrepoblación de algunas plantas, no puedo decir que son malas, son bonitas, pues ahí les va esto para que lo descifren y más que nada para que lo reflexionen. ¿Saben por qué ese vejete traidor les digo que es un mentiroso? Número uno, yo sé que muchos no van a creer en mí, o sea, no me importa, pero si en algo me da credibilidad a mis palabras, ya lo han visto en otros videos, yo soy gente de trabajo y me gusta y así quiero continuar hasta mis últimos días, yo no tengo ninguna maldad en mi corazón y trato de que a mis hijos no les, no les, este, no darles ese, ese ejemplo. Para mí, envidiar a la demás gente, ya eso es la peor de las calañas y la peor, este, el peor crimen que puedes cometer contra alguien. De ahí se deriva la traición y los traidores que les dan, les dan cuello, ¿no? Y así debe de ser. Pero, ¿por qué les digo que esa rata traidora de AMLO, ese vejete traidor impostor porque yo no voté por él para empezar y eso me otorga en automático a mí la libertad de poderlo criticar a mi gusto? Entonces, ahí les va. ¿Por qué AMLO los está entregando a la delincuencia? Así de fácil, hasta el más niño, hasta el más inocente, hasta el más tonto, se daría cuenta. Y esto ojalá lo escuchen los jóvenes. ¿Por qué los está entregando a la delincuencia? Porque ahorita México está súper armado. ¿Pero saben quién tiene las armas? Ya lo saben, ¿verdad? Los dos, los dos criminales, el gobierno y la delincuencia. Y el pinche ciudadano común y corriente como nosotros. O sea, chínguese por pendejo, ¿no? Yo creo que ya la gente que no se engañen. O sea, hay mucha, mucha, mucho fraude en las redes sociales, en lo electrónico y toda esa pendejada. Yo ni creo que tanta gente esté siguiendo a este señor AMLO o lo hayan llevado a la presidencia gustosamente. Él sabe que no, ni él se la cree. Lo que pasa es que la gente ya estaba harta, ya estábamos hartos y ya estamos hasta la chingada de delincuencia, de pobreza. Y una pobreza, una pobreza que no, inexistente la llamo yo, una pobreza impuesta por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque realmente el que trabaja no es para que ande así de miserable. O sea, el que trabaja es para que vista bien él y su familia y le alcance hasta para que haga una casa digna. Sí, señor, así debe de ser. Pero esta rata nos está entregando a la delincuencia. Les voy a decir por qué. Porque debería, y sí, pueden decir, espérate, no te consta, dale su tiempo. Pero yo sé que no va a ocurrir y por eso me atrevo a decir estas palabras. Pero la verdad, ojalá y ocurriera lo contrario y me esté equivocando. Pero si fuera cierto, él entrar a su gobierno y ya diciéndolo cómo va a ser. No dice nada, no dice nada. Lo que debe decir no lo dice la rata traidora. Este señor nos va a entregar a la delincuencia. ¿Por qué digo esto? Porque debería de entrar legalizando las armas o al menos, ya sé que hay mucha gente enferma de su cabeza, gente idiota o que ya traen lo delincuente, lo malandro en la genética. Se han multiplicado los malos. Los malos somos más. Ya no somos más los buenos. Ahora los malos somos más. Pero nos está entregando la delincuencia a ustedes, hasta a ustedes, señores que votaron por él malamente y saben que votaron por él porque no había otra más opción. Esa es la verdad. No votaron por su belleza de este vejete o por sus habilidades políticas. Mentira. Ahí tiene un historial y una colota que le pisen, que la pueden investigar. Pero es el sistema al que le interesa que sigamos siendo sus reos, sus esclavos para servir a los poderosos. Pero bueno, nos va a entregar a la delincuencia si este vejete no entra a su gobierno legalizando la marihuana y legalizando las armas. Sí, señor. Pero no para todos los enfermos de la cabeza. Para personas como nosotros que demostremos un récord limpio y que vivimos de nuestro trabajo y que estamos rodeados de gentuza, malandra, de todo tipo, que ni sabemos qué matadera hayan hecho en su vida o lo que haya sido o qué tipo de delincuentes son. Nadie quiere eso en sus colonias. Claro que no. Así es de que si este señor está hablando con la verdad, que lo demuestre. Que empiece legalizando la marihuana y legalizando la aportación de armas para personas que lo requiéramos con previo permiso. Tal vez, no sé, yo estoy dispuesto a someterme a una evaluación psiquiátrica, a qué sé yo, a un chequeo de historial delictivo, etc, etc, lo que sea. Pero a la gente de bien se le debe de permitir el derecho de portar armas para que se pueda defender a la misma altura y en las mismas condiciones con las que es atacado a veces, hasta en su propio coche, en su propia casa, en la propia calle, everywhere. Ahí está, señores, ahí lo verán. ¡Gracias!